Ya, y les dice, ahora vamos a mostrar, ya después les tomo listo. Buenas tardes ya, hoy día es 17 de enero del 2022, esta es la materia de introducción a la economía para la carrera de marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. No sé si me, si me, si vaya a quedar, no, perdón, no está grabado, no está grabado lo que vimos antes. Entonces les estaba preguntando si ya habíamos visto el flujo circular de la economía y lo habíamos visto, lo habíamos ampliado, habíamos visto todos los sectores, el sector gobierno, el sector externo. Y en el sector refinanciero también tuvimos una ampliación en la clase anterior de recuperación del sábado, en el que se habló de las instituciones financieras principalmente del Banco Central, ya, del Banco Central y de los bancos, cómo funcionan, cuál es la diferencia entre un banco y una cooperativa. Inclusive llegamos ya a hablar del mercado de valores. No se olviden en el mercado de valores, que creo que eso fue hacia el final de lo que me acuerdo, en el mercado de valores existe un mercado primario y un mercado secundario. Cuando las empresas emiten valores, ese momento se llama, cuando hacen la transacción con una persona y le compramos directamente a la empresa, se llama el mercado primario y el otro es el mercado secundario. Cuando una persona ya compra un bono o una acción y luego hace un cálculo a valor presente, necesita liquidez, lo que sea, y va al mercado secundario y lo vende. Miren, una de las cosas que hay que entender es que a las empresas a nivel, a las empresas grandes, a nivel internacional, se las valora en función del precio de mercado de sus acciones. Entonces, cuando dicen que Facebook perdió 5 mil millones de dólares, está perdiendo los accionistas. No sé si me hago entender, ¿no? ¿Cómo le afecta en eso a Facebook? Porque cuando haga una ampliación de capital, por ejemplo, va a tener que vender más barato esas acciones. Si se entiende esa parte, porque la parte financiera es medio compleja, ¿no? Porque los medios de comunicación tampoco ayudan, es algo que está dentro del mainstream, que se llama, está en el corriente de pensamiento principal y la gente no se sale mucho de eso. Dicen, ah, ve, tanta plata que han perdido. Pero no pierden los, no pierden la empresa como tal, la empresa pierde cuando baja el valor, del valor de una empresa, ese valor de una empresa, cuando quiera vender alguna nueva acción o hace una ampliación de capital, como hay que fijarse en el precio de mercado, va a perder, sí, ahí, va a perder de ganar, como se dice, ¿no? Pues va a ganar menos. Entonces, obviamente es. Pero hay algo que ya no se toma mucho en cuenta y es el nivel de producción de las empresas. Recuerden que eso para eso está el concepto de Producto Interno Bruto. Ya vamos a ver un poco del Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto, pero más o menos así, así funcionaría. Digo, ¿se entiende esa parte? ¿Sí se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Póngale un ejemplo, profe. Ya, denme un segundito, sí, 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 sí. ¿Dónde está mi...? Voy a hacer algo, estoy... Con un pequeño problema, así les decía el sábado, creo. Gracias. Ya, repítame la pregunta, por favor, discúlpeme. No, pero yo se le dije que si le hace un ejemplo, profe. ¿Un ejemplo de qué estaba? Estaba explicando de... De la economía de... ¿Qué empresa era? Las acciones y en el mercado secundario. Miren, miren, el ejemplo, el ejemplo es... Este es buen ejemplo. ¿Han visto el video cuando llega, llega, está el CR7, no sé qué le llama? Llega y encuentra unas dos botellas de Coca-Cola y les saca y les bota. ¿Han visto ese video? Se hizo meme. Será hace un año, tal vez menos también. No, profe, no lo estoy. ¿Sí saben quién es CR7? Cristiano Ronaldo. Claro. Las botellas de agua. Y se coge las botellas de agua y manda las botellas de Coca-Cola. ¿Cuáles fueron los titulares a los dos días, más o menos? Coca-Cola pierde 3 mil millones de dólares. Bajan las acciones de Coca-Cola, algo así. Exacto. Y ustedes van y ven esa noticia. Dicen, ah, bajó los precios de las acciones. Coca-Cola no perdió. ¿No? Y Coca-Cola no pierde porque el valor de esas acciones, por esa acción de él, es una... Miren, los mercados son como bien nerviosos. Hay una buena que es... Que, espérense, está pasando una persona... ¿Cómo es la bolsa de valores? ¿Cómo actúa la gente en las bolsas de valores? Está pasando una persona y otra está con el teléfono, ¿no? En Estados Unidos. Y le dice, bye. Está despidiéndose, pero es un latino, no pronuncia bien. Y el que pasa por el lado le escucha y dice, bye. ¿Qué es bye? Comprar. Comprar. Entonces va saliendo y va donde los compañeros dicen, que compren, que compren, que compren. Y todo el mundo empieza a comprar. Todo el mundo empieza a comprar porque oyeron a alguien en el teléfono que compre. Entonces de ahí otro le estaba diciendo, oye, busca en Excel. Pero obviamente en inglés, no. Excel. Pasa alguien medio por ahí por la puerta y le escucha, Excel. Y se va corriendo a decir a todos, vendan, vendan, vendan. Porque Excel es en inglés vender. Entonces, más o menos así funcionan los mercados y en realidad así se van valorando. Entonces, claro, a la Coca-Cola le puede preocupar eso muy poco. ¿Por qué? Porque es un producto que ha logrado siempre irse renovando. Y la idea de estar en el top of mind de las personas, o en su concepto principal, no sé si estoy usando muy bien el término. Ya ustedes me dirán en los próximos ciclos, pero yo siempre uso ese tom de ahí que le llaman top of mind. Cuando la Coca-Cola, todos sabemos que la tiene la gente aquí en la punta de la lengua, que haga eso, Cristiano Ronaldo, y mueva las colas y coja el agua, no puede hacerle más que para la Coca-Cola ser beneficioso. Porque la gente sigue teniendo la ley, le tiene a la Coca-Cola. Después va a la tienda y dice, ¿cuál compro? Compraré un agua porque el Cristiano Ronaldo prefiere el agua y él es deportista, no. Voy a comprar una cola porque subconscientemente le vi que le dio importancia a la cola que estaba ahí. Entonces, de ahí a neuromarketing, todo lo que sea, ustedes ya irán viendo después. Pero yo considero así. Entonces, cuando me dicen a los dos días, la Coca-Cola perdió 3.500 o 5.000 millones de dólares, yo decía, ¿de dónde? Estaba dando clases y les decía, ¿de dónde que ha perdido? Ellos no han perdido. Perderían sus accionistas si fueran tan como los del chiste este del Excel y del Buy, que se aloquen y empiecen a vender las acciones viendo que bajaron de precio. Porque de aquí a una semana o a un mes vuelven a subir. No sé si me hago entender. Entonces, depende de la acción, depende de la empresa. Si es que ustedes me dicen que una empresa como Facebook, cuando coge lo del metaverso, sube de precio, yo digo, ¿y cuándo van a...? Yo, yo, mortalmente, no. Digo, obviamente no tengo dinero, no soy inversionista. Yo lo primero que pregunto es, ¿y pero como para cuándo la gente estará utilizando ese metaverso? Porque estuvo bonito para hacer memes. Pero volvieron a hablar, no. Y probablemente ya empiece la gente a utilizar, sí. Pero yo me acuerdo clarito cuando salió el Kinect de Xbox. El Kinect era uno que a uno le seguía y uno podía hacer juegos. Todavía yo tengo por ahí un Kinect. Y la gente dijera un poco más, esta es la revolución, con esto vas a prender las luces, vas a llegar a la casa, le vas a hacer que prenda solo con una señal a televisión. Todo era lo máximo. ¿Qué hay ahora? ¿Ustedes han visto un Kinect? No, porque se descontinuaron. No pegó, ¿sí? Entonces, que el señor Zuckerberg, o como sea que se pronuncie su apellido, que es más difícil que el otro Sonnenholzner pronunciar, que él esté convencido de que va a ir, puede ser, y de hecho yo creo que sí va a ser, en algún futuro cercano. Pero ya pasó también con las gafas de Google. Las gafas de Google dijeron que era la última revolución, porque íbamos a tener todo el Google aquí, delante de nuestros ojos. Primera noticia que ni siquiera sé si es cierta, de que alguien chocó estando con las gafas Google, pues estarían o no estarían prendidas, la gente dijo no vuelvo a usar las gafas. Porque saben cómo se invician con los celulares los jóvenes, ¿no? O nos inviciamos también, pero bueno, los adultos pensamos que controlamos mejor nuestros vicios. Entonces vemos a los chicos que están andando así en la calle y ¡pac! se caen en un char. Uno o dos que pasan y salen unos memes muy graciosos. Pero ¿qué dicen los papás? Yo le voy a dar unas gafas, prefiero darle una pistola, como antes decía la moto, ¿no? Le voy a dar unas gafas, están locos, no le voy a dar. Entonces cayó ese negocio, cayó. Y así un montón de otros negocios que han ido cayendo. Cuando yo me pongo a pensar en el metaverso, digo ojalá le funcione a este señor. Parece que le está poniendo bastante ganas al proyecto. Pero yo, 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 pobre mortal, digo, me voy a poner este casco y voy a pasar diez horas al día y yo no tengo vida. Yo sé que ahí adentro me van a decirle, usted va a coger las hojas con sus manos, ahí mismo va a leer el periódico, ahí mismo va a estar, no necesita moverse de la casa, va a pedir cosas por ahí. Ya digo, puede ser, pero también hay un montón de proyectos que han fracasado. No es porque él le llamó al meta, meta a todas las franquicias de Facebook y todo, que vaya a funcionar y en todos los niveles y rápido, ¿no? Lo mismo pasó en el 2000, en el Y2K. En el 2000 todo el mundo estaba esperando, esperando que suban de acción los precios de las empresas porque les dijeron, desde el 96 más o menos, empezaron el AOL, el Yahoo y esas cosas. Entonces empezaron a vender acciones en el mercado, les dijeron, ya mismo la gente se va a sentar, eso lo dijo hasta David Bowie, la gente se va a sentar en una silla y va a hacer clic y va a pedir que le traigan las cosas del mercado, que le traigan las cosas que no sé qué. Pero estamos hablando de 1996 más o menos. Ya pasó el 97 y eso subían de precios esas acciones. Pasó el 98, subían el precios. Creo que era 2000 o 2001, porque en el 2000 hubo el Y2K, que era el cambio de siglo, que decían que iban a colapsar todas las computadoras. La gente, toda asustada, también cayó la bolsa de valores. Pero después de eso pasó que la gente decía, pero ya empezaban a preguntar, ¿y por qué la gente no está comprando? ¿Por qué la gente sigue yéndose al mercado? Porque no estaba desarrollada la tecnología, la gente no se adaptaba. ¿Y qué es lo que pasó? En el 2000, 2001, la gente dijo, ya no quiero estas acciones. Y empezaron a vender. Cuando empiezan a vender las acciones, las acciones empiezan a bajar de precio. Por un tema simple de oferta y demanda que ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces empezaron a bajar de precio y quebraron un montón de empresas. Las pocas que quedaron nunca se volvieron a levantar bien. Yahoo es la única que ha durado hasta ahora, pero que nunca se llegó a levantar. ¿No? Entonces, y de ahí empezaron a nacer ya Facebook y todas las otras, que empezaron realmente a... Y miren que Facebook no es, no es, o sea, se pasaron bastantes años sin cotizar realmente en la bolsa. Hasta tener un modelo de... Perdón. Se pasaron bastantes años sin encontrar un modelo de negocio real. Lo encontraron en la venta de información, pero eso no lo dicen. Ya les pusieron en la... ¿Cómo se llama? Frente al Senado, creo que es de Estados Unidos. Ya salió el Zuckerberg, el CEO de ahí, de Facebook, con su inexpresividad a contestar las preguntas y ya. Entonces, entre otras cosas, no creo que era solo eso, inclusive había una acusación de monopolio. Pero parece ser que ese podría haber sido el modelo de negocio. Si ustedes se ponen a ver, se suponía, porque lo primero que ofreció Facebook es que nunca iba a poner publicidad, y ahora es lo que más veo, lo primero que ofreció YouTube era que nunca iba a poner publicidad. Después dijeron, no te pongo publicidad si me pagas. Y como nadie les pagó, igual pusieron cada vez más publicidad, y cada vez controlan más, y cada vez hacen que solo los medios masivos tengan réplicas, que se llaman. Entonces, uno a veces encuentra inclusive personas o páginas de YouTube que tienen más de un millón de visitas, perdón, de suscripciones, y aún así, cada cierto tiempo, le bajan el nivel de impacto que tiene sobre las personas. O sea, hay alguna cosa en el algoritmo que le van haciendo. Entonces, claro, con el tiempo se vuelve un negocio, ¿no? Porque ellos no pagan. Y la gente que ve ese tipo de videos, aunque es un montón, se saltan las publicidades. Entonces, no les funciona mucho ese modelo de negocio a ellos, a YouTube. Entonces, ellos preferirían que todo el mundo esté pagando, pero nadie logra, a mí, al menos no me entre la cabeza, que se pueda pagar por YouTube. Porque en el mejor de los... ¿Qué pasaba? ¿Cuál es la mejor serie que ellos tenían? Cobra Kai se fue a Netflix, porque Cobra Kai tenía en YouTube al principio, y le dejaron ir. Y así hay alguna que otra, qué sé yo, película independiente que podría ser preferible con Pajo Pago. Pero en general, yo al menos en YouTube ya no encuentro películas así como antes era desde hace años, ni siquiera desde que cobran, ¿no? Entonces, ya no hay un modelo de negocio. Si no han logrado ese modelo de negocio, la gente sigue confiando, pero en cambio siguen confiando en la bolsa de valores y siguen ganando más dinero, revenden y revenden. De hecho, ahorita la mejor forma de tener seguridad y un poco de utilidad, aunque no mucho, no mucha porque está muy alto el precio y está subiendo, pero ya lento, es Netflix, por ejemplo. Tal vez, tal vez, tal vez HBO, un poquito Prime Video, o sea, ya las películas donde dan el streaming podrían ser un negocio, ¿no? Y hay gente que pasa así con unos 500, unos 1000 dólares, entra en la bolsa de valores, coloca, gana unos 100 dólares, unos 200, ya cuando empieza a perder mejor se sale. O sea, no estoy hablando de la gente que sabe, sabe mismo. Pero ellos, estas personas que invierten poco a poco, más o menos dan la pauta para la demanda y la oferta para que vaya subiendo de precio. Entonces, cada semana, por ejemplo, yo compro una acción de esas y hacia el final de la semana la vendo y gano algo en esa semana. La semana siguiente, tal vez, no compro de ese, ya compro de otra o compro variado y así, y de ahí saco el fin de semana, saco el viernes y ya, y ahí voy teniendo alguna ganancia. Si tengo ganancia, o lo tengo un mes, no sé, depende. Eso ya como uno vaya manejando las cuentas. De ahí decir que la valoración de una empresa se da por la parte financiera es referencia, pero no es la última palabra, ¿ya? Como todos estos ejemplos que les estoy dando. Entonces, más o menos eso sería. ¿Cómo funcionan los mercados? Entonces, el ejemplo está dado ahí, ¿no? No sé si ahí yo creo que, ahí creo que ya se entendió mejor, no sé, me dicen. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, claro, otra cosa de la que hay que hablar en la parte es, es que les decía, la conexión entre la parte financiera. Verán que yo cuando uso la palabra financiera, casi más bien no me refiero a los bancos como tal, sino a las inversión. Cuando yo uso la palabra financiera al lado de la inversión o cerca de la inversión, no. Cuando yo hablo de una inversión financiera, casi, casi que no me referiría a los bancos si es que estuviera en Estados Unidos. Yo llego y digo, la inversión financiera, ¿qué son esto? Acciones, bonos, inclusive bonos de gobiernos emergentes como el Ecuador, que la gente dice, ¿por qué compran los bonos? ¿Por qué compran un bono de tasa cero? Verán que, como esto es una introducción, voy ampliando un poco. Yo les pregunto, verán, y les doy un ejemplo. En Suiza, había unos bonos de tasa cero. ¿Qué significa ese bono de tasa cero? Pero tenían que ser por lo menos mil millones de dólares. Habrá otras cotas, pero por ahí estaba ahí la noticia, ¿no? Entonces yo decía, bueno, puede ser hasta mentira esa noticia, pero es interesante. Y busquemos, hagamos un ejercicio mental y digamos, ¿por qué alguien que tiene mil millones de dólares le daría a Suiza mil millones de dólares y Suiza le dijera, yo te devuelvo el próximo año los mil millones de dólares y no te devuelvo nada de interés? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Por qué alguien le daría mil millones de dólares a Suiza y Suiza no les va a pagar un centavo por haberle recibido ese dinero? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Qué están haciendo? No, es que no puede ser inversión. Ah, se ven. Pero usen nomás la palabra. La palabra es lavado. Lo más seguro es que están lavando. Eso es lo primero que nos viene a la mente, ¿o no? Claro, están haciendo un lavado. Van a llegar, le van a dar mil millones de dólares, el próximo año le van a devolver mil millones de dólares, pero ya le van a devolver a nombre de él. No sé si me hago entender, ¿no? Cuando yo voy a Suiza, yo no tengo que dar mi nombre cuando deposito mil millones de dólares. Cuando me pagan, ya queda lavado. No lavado perfecto, porque la situación del lavado es más complicado, es muy caro. Ya les... No sé si a ustedes les recomendé. ¿Han visto la serie Ozark de... de Netflix? No. ¿Han visto? Se escribe así, como quien... Veo si está funcionando mi pizarra o no. Ozark. Creo que así se escribe. Bueno, acá es una película, una serie, perdón. Ya van a la tercera, cuarta temporada. Bueno, la última temporada va a ser esta, por fin. Pero al menos la primera y la segunda tienen una cantidad... No, la tercera también. Tiene una cantidad de referencias a cómo se lava el lava dinero. Porque el principal es un... Y después se hace una familia. Un lavador de dinero para grandes inversionistas que vendrían a ser de las drogas y todo eso. Y hay capítulos que no tienen ningún desperdicio. Hay uno en el que hace lavado al menudeo. ¿Cómo lavo al menudeo? Cojo dinero que viene de paquetes que son identificables. No sé si han visto cuando... Cuando mandan, por ejemplo, a los casinos del dinero. Se supone que en Estados Unidos, al menos esa es la imagen que nos da, ellos tienen registrado hasta los números de esos billetes. Pero como están nuevitos, ¿no es cierto? Lo que hacen es... Lo que hacen es... Meterle a la lavadora. Literalmente. Le mete a la lavadora y hace unos chiquitos billetes de un dólar, de dos, de cinco, perdón. De dos, de cinco, de diez. Y empieza a distribuirlo. Ese es un lavado al menudeo. Un lavado... Otro de los lavados es cuando va a una zona donde hay lanchas y a una señora le dice yo te voy a comprar esto para que la gente venga. ¿Pero qué? ¿Necesitas que hagamos publicidad o algo? No. Solamente te voy a pagar entonces ella dice ¿Cuánto quieres? Él le dice ¿Cuánto quieres? ¿20 mil? Yo te voy a pagar 60 mil. Y así algunas otras cosas. A ver, la serie explica muchas de las cosas de cómo van lavando el dinero. No necesariamente lavado desde un solo momento. No necesariamente lavado para que sea índez... ¿Cómo sería? Inexpulgable o algo así. Debería tener varios niveles de paso para irlo haciendo legal. Bueno, es caro y todo eso. Ya les decía el otro día en el Ecuador es más fácil el lavado de dinero porque es directamente a dólares. Imagínense en Colombia. Primero tengo que... Me pagan en dólares de la droga de Estados Unidos. Tendría que cambiar de dólares a pesos y ahí ya queda un registro de pesos. Tengo que hacer alguna compra de algún activo fuerte y ahí ya me podrían coger. Después de eso tengo que volver a pasar si quiero sacar ese dinero hacia otros lados. Tengo que volverle a pasar a dólares. Y también podría llamar la atención movimientos muy altos. Por eso es que muchos de los narcotraficantes encaletan el dinero en dólares porque no es tan fácil. En el Ecuador es más fácil el lavado porque al menos el paso de pasar de moneda... de dólares a moneda nacional se la asaltan. Entonces es mucho más sencillo hacer un lavado ahí. Menos demorado. Entonces, claro, cuando yo tengo en una... en una... en una economía yo tengo... yo tengo lavado de dólares pero yo no... yo no le pregunto el... el... la procedencia de esos dólares también les estoy haciendo ganar un espacio, ¿no? Entonces, lo primero que me vendría a la mente en eso de que no paguen nada de tasas es que están lavando dólares. Será o no será cierto yo les doy como siempre como buen abogado del diablo les doy otra opción que podría ser. Y yo les decía no sé si vieron no sé si les mandé a ustedes si vieron el documento de las tasas de interés. si están por ahí vivos vieron el documento de la tasa de interés claro si si vieron que hay este cuadrito ahorita les voy a mostrar así porque porque ya se supone que tienen ustedes y no es parte de la clase no, les voy a mostrar por la cámara este cuadrito de aquí es clave esperen, le hago lo más grande posible y ahí han de ver si si se acuerdan de ese entonces ese cuadrito de ahí es me dice por ejemplo ese del microcrédito minorista me dice que 3.9 equivalen voy a ver del del total de la tasa de 26 dólares de 26% perdón 26.1% dice que el amarillo que el 3.9 es el costo de capital el costo de capital es el costo de tener ese capital un poco que me están preguntando ahora algo así de una empresa el costo de capital es el costo de oportunidad de tener sin mover el dinero entonces ustedes saben que financieramente todo dinero quieto es dinero perdido si saben eso entonces claro una empresa tiene un capital de trabajo ¿no es cierto? de ahí tienen el WAC que le llaman los financieros que es el costo de capital que les digo entonces el WAC que les digo es el costo de mover el dinero si está quieto ¿cuánto voy a perder? entonces ahí está un 3.9 como parte del costo del capital luego está el riesgo de crédito que es 8.1 que es que yo les decía la otra vez no sé si les dice esta me confirman ¿se acuerdan que yo digo que la tasa de interés está en función de los costos operativos más otros costos acá ya le podría poner más perdón antes del otro costos más del WAC que es el costo de capital WAC le dicen las siglas en inglés ya no sé sería de volver a revisar por ahí estaba viendo el otro día que si tenía aquí mi libro de finanzas pero bueno el que con el que di una vez una clase de un curso de esto el WAC le usan así con W ACC no sé si es así pero bueno yo acá le voy a llamar costo de capital costo de capital y hay otros costos también pero bueno ya digo ahorita ya no le vamos a agregar más otros costos más ni el WAC ni nada más otros costos más una utilidad razonable o esperada en el mercado entonces yo tengo que P va a ser la probabilidad no me acuerdo si les dije pero es la probabilidad de cobrar no sé si ya les dice esta fórmula si no ya les estoy haciendo de nuevo quien me dice que esté vivo por ahí porque yo ya no veo cámaras prendidas José David Granda vamos si está despierto esa fórmula de la probabilidad no no les he puesto esa esa no bueno si nos había planteado una con algo de libro de Salvatore pero no nos había planteado eso miren con la tasa de interés tened cuidado que esto ya es macro es más difícil encontrar en Salvatore problemas de esto porque Salvatore es micro pero bueno más me dio curiosidad si está por ahí José David Granda ya que le he preguntado yo sé que Pablo le acolita pero no ya le ha llegado un mensaje ya no ya no ya intento una vez ya si no se puso pilas ya no es culpa nada José David Granda que bueno está durmiendo que quede grabado eso listo entonces digamos que P es la probabilidad de cobrar 1 menos P el recíproco de eso porque la probabilidad es un valor entre la probabilidad es un valor entre 0 y 1 ¿no es cierto? si saben eso es la probabilidad es mayor que 0 pero es menor que 1 entonces el recíproco de eso es la probabilidad de no cobrar mientras mayor es la probabilidad mientras mayor pongámoslo así si aumenta la probabilidad de no cobro o sea de 1 menos P mayor debe ser la tasa de interés que se cobra ¿ya? si se entiende ¿por qué? porque recuerden que una relación inversa es inversa pero acá por eso le ponemos 1 menos P nada más pero más o menos así hay formas diferentes como acá acá esto que yo les estoy dando es un concepto netamente económico de cómo calcular la tasa de interés por parte de una institución financiera o cómo yo podría estimar la tasa de interés de una institución financiera pero si sabemos y yo siempre lo digo aunque ahora lo enfatizo más por este documento que cuando escogen las empresas los bancos su tasa de interés lo estiman en función de sus costos o sea desde forma de la forma contable pero en la práctica cuando yo hago este estudio desde el punto de vista económico siempre funciona yo si encuentro una correlación entre el nivel de las tasas de interés y el nivel de riesgo de las empresas ya vamos a darle un plus a este análisis que yo les estoy diciendo porque es medio complicado tampoco es que uno va a decir a B está alta la tasa entonces es muy riesgoso esa cooperativa porque también eso es simplificarlo y además es anticonstitucional yo no puedo decir eso porque hay un artículo en la ley contra el terrorismo económico que dice que si yo ando diciendo que ya va a quebrar un banco puedo irme preso por terrorismo económico yo no estoy diciendo que un banco o una cooperativa vaya a quebrar yo solo estoy diciendo que es más riesgoso pero como hay gente yo lo he visto y cada año por suerte este año no lo vi capaz que ya no estoy siguiendo a la gente porque también una relación sana con con twitter es de vez en cuando no bloquear pero dejar de seguir a algunas personas que son muy tóxicas entonces había un grupo de personas que cada año sacaban un problema con los costos pero bueno ya no importa con los precios con una deuda que tiene el banco central y con la incapacidad de entender que la reserva monetaria de libre disponibilidad que tiene el banco central no es la misma que de los bancos internacionales ya creo que que si si podríamos hablarlo un poco en ahí si en la próxima clase de cómo funcionan las reservas monetarias y todo eso pero bueno en todo caso por ahí dicen ya va a quebrar el banco central y por lo tanto vamos a salir de la dolarización cada diciembre durante unos tres años al menos no más durante unos desde hace unos siete años cada diciembre o sea en la época de Correa también de hecho en la época de Correa había una lógica política para eso y decían que ya ibas a quebrar el país y íbamos a salir de la dolarización yo lo único que les decía a los alumnos en esa época era no se puede decir eso no no sonaba lógico pero decía así sonara lógico no se puede decir eso pero bueno en todo caso eso otra de las cosas que dicen para las tasas de interés de equilibrio efectivas que estoy viendo el de microcrédito para la empresa minorista que es de 26.1 digo el costo del capital es de 3.9 el riesgo de crédito es 8.1 ya acá está calculada en función de la probabilidad acá está acogida la tasa de interés desglosada en este documento y dividida contablemente en cuánto cuesta cada una o cuánto forma parte de ese 26.1 hay un 6.9 ya que es los gastos operativos que es que es lo que costos operativos que yo le llamo le llaman gastos operativos yo entendía con los contadores siempre el costo es mejor pero bueno acá le llaman gastos operativos va 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 por ese lado porque hay otra cosa con los créditos seguro no les hice ya esto miren cuando yo presto ya digamos que yo tengo un millón de dólares como institución financiera verán para porque yo yo le separo acá los costos operativos de los otros porque si yo tengo un millón de dólares y presto a dos empresas le voy a prestar 500 mil a la una y 500 mil a la otra así poniéndonos la mano en el pecho cuántas personas necesito para que me den controlando que me paguen las mensualidades de estas dos personas a una y tal vez con un recambio máximo dos no es cierto o sea por los por los turnos o tal vez a una una que sea un asesor de cuenta y la otra que sea un abogado ya por si acaso para los avisos prelegales con dos personas dos créditos de 500 obviamente bien preparadas les pago bien y todo con dos personas un crédito de 500 mil dólares dos créditos de 1000 que se manejan tranquilamente y después a ellos les pueden ir agregando otros 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 trabajos conforme ya esto se empieza a pagar que pasa si yo decido dividir esto soy una cooperativa y tengo que con este millón de dólares doy créditos de 10 mil dólares necesito 100 créditos de 10 mil dólares 100 o 1000 no 100 100 créditos de 2000 dólares no es cierto 2, 4 y 2, 6 sí necesito 100 créditos para controlar a 100 personas cuántos trabajadores tengo necesito necesito un cajero necesito una persona que le llame cuando se atrasa se atrasan un no sé teléfono voy a poner aquí un telefonista un telefonista necesito al motorizado que va a dejarle los avisos para que hagan la renegociación estoy pensando en lo que hace la JEP un motorizado ya un motorizado verán todo estoy poniendo uno al menos un motorizado un abogado porque si hay la gente y ya entre 100 es más probable que asome la gente que dice no mismo les voy a pagar dice ahora demándeme entonces necesito un abogado y necesito un recuperador de cartera cuando acá los dos pueden hacer si el uno es abogado puede ser recuperador de cartera no pasa nada el uno es cajero y es contador pues puede hacer todas estas otras cosas de que hace la llamada que no sé qué es más la llamada es mucho más sencilla le llaman y casi seguro este señor le va en cambio los otros tenemos que hasta irles a buscar a veces no sé si si han visto ese meme o sea el meme mismo va a pagar que está en el cementerio bueno humor negro pero está ahí por ahí un recuperador de cartera recuperador disculparán yo no soy yo no soy estándar pero a veces me mando esos chistes y como soy serio no parecen chistes por suerte si no vayan a ofenderse entonces un recuperador de cartera y así necesito unas 5 personas pero para 100 créditos necesito 2 de cada 1 2 de cada 1 tengo que pagarle sueldos décimos todo esto el costo operativo se dispara cuando los créditos son menores perdón ya no ya perdón es que se me aplasta a veces un botoncito aquí en el lápiz óptico y parece que fuera guau haciendo haciendo el primer trabajo en el kinder entonces claro el costo operativo le va a dar entonces miren cuando yo tengo una tasa de interés más alta mientras más alta es la tasa de interés muy probablemente mayor riesgo tengo de acuerdo a esta fórmula contable pero ya contablemente perdón esta fórmula económica pero ya contablemente también es que a ver mientras mayor mayor tasa de interés lo más probable es que el riesgo 1 menos p sea mayor también ¿no es cierto? a mayor tasa de interés mayor riesgo pero también es probable porque esta relación en cambio es directa ¿no es cierto? de que mientras más pequeños sean los créditos mientras más alto sea el costo operativo mayor sea la tasa de interés tengo que recuperar el costo operativo si le ven entonces pasa esto con tasa de interés activa y con tasa de interés pasiva miren si es que es muy caro el crédito para la microempresa y digamos imagínense este crédito minorista pero vamos a ser más realistas ¿no? es del 26.1% 23.6 no 26.1% el microcrédito minorista ese es el que yo le voy en el mercado y le doy esos créditos de 100 dólares a 3 semanas y la gente me paga o me paga semanalmente unos 100 dolaritos 50 dólares 20 dólares ese es el crédito que más tasa de interés tiene de ahí hay un microcrédito de acumulación simple que no sé si ya les he explicado la acumulación simple y compuesta pero bueno en todo caso digamosle de acumulación simple son para las tienditas las tiendas les dan un crédito para que puedan comprar los chicles para poder vender en la tienda y que puedan generar una ganancia esa está en 23.6 un microcrédito de acumulación ampliada un supermercado por ejemplo 20% un crédito de consumo bien 16.4 en 16.4 y algo ya lleva al menos 15 años la tasa de interés de aquí en el Ecuador para el crédito de consumo pero bueno crédito de consumo 16.4 ¿por qué? porque la demanda siempre es alta la tasa de interés va bajando y todo eso y luego hay en cambio el productivo Pymes entonces claro entre las microempresas los créditos tienen que ser más caros no solo por el riesgo porque si ustedes ven al menos hasta hace unos 15 años las cooperativas tenían alto riesgo ahora ya no tienen tan riesgo si ustedes les revisan el riesgo de las cooperativas ya no son tan riesgosas entonces claro es por el costo operativo el costo operativo le dispara no tengo una cosa en cualquiera de estas si ustedes ven en estas tablas el costo operativo voy a comparar solamente el productivo Pymes con la primera que estábamos viendo con el microcrédito de acumulación simple con el microcrédito minorista que se llama si la una era 26.1 y el de Pymes es de 10.1 o sea son 16 puntos pero noten una cosa el microcrédito minorista solamente en el de costo de costo operativo es 7.1% en cambio en el de las Pymes es 3.4 son 4 puntos menos luego claro obviamente un microcrédito minorista al ser dado al menudea o digamos que le doy en la feria libre después es difícil ubicarle la tasa de morosidad también es alta entonces la probabilidad de no cobrar es mayor también esa probabilidad de no cobrar está aquí en 8.7 cuando en las Pymes la probabilidad de no cobrar un crédito es de apenas el 2.8 ahí está la diferencia si la ven 8 y 7 16 menos 10 es 26 más o menos es la diferencia los otros costos los costos que los otros costos que es el costo de fondeo y el costo de capital más o menos parecen ser los mismos porque a la final capital es capital no tiene no tiene entonces así funciona como más o menos voy generando las tasas de interés listo hasta aquí estamos no sé si se entiende alguna pregunta yo sí tengo una pero bueno usted me dice yo digo más bien dicho yo me hago la pregunta y si se demoran mucho yo mismo me respondo pero si me responde alguien bueno ya veremos cómo hacemos entonces si la tasa de interés es más alta porque tengo más riesgo no es cierto no es cierto o la tasa de interés es más alta porque tengo más costo operativo eso sería que solamente la tasa de interés que yo cobro en los préstamos sería más alta porque el depósito es depósito cogen y me depositan y ya no es cierto yo lo que tengo que controlar es cómo hago cómo hago cuando uno todo miren que los costos operativos de los depósitos son iguales así sean 100 o 200 depositantes no es cierto tal vez haya aumento un poquito porque tengo que contratar un poco más de cajeras pero no sé si se han notado pero por ejemplo la JEP tiene el mismo número de cajeros y hasta 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 veces hasta menos dependiendo que el banco de pichincha es su principal o sumando todas las agencias del banco de pichincha más o menos es el mismo número de cajeros más o menos es el mismo número de asesores de cuenta y todo eso entonces ¿por qué también es más alta la tasa de interés? porque no sé si han ido a depositar en plazo fijo ¿cuánto paga el banco del pichincha por plazo fijo a un año? no sé profe ni cuenta tengo sí pero verán que si ustedes entran en una empresa perdón en una en una universidad en una facultad en la que el nombre de la facultad es de ciencias económicas y administrativas o sea si tienen que más o menos ir averiguándonos aunque sea más o menos a cómo está la tasa profe la tasa de interés anual es del 2.04% para plazos plazo fijo un año sí anual qué bestia está mucho más baja inclusive hasta hace unos 2 años estuvo en en el 3.5% o 4% dependiendo del banco pero el pichincha creo que estaba en 4% no me acuerdo 5% inclusive desde desde 500 dólares desde 500 dólares esa es otra acá en la jefe es desde 100 dólares pero bueno acá yo tengo no les voy a mostrar cuánto invierto yo pero aquí yo tengo ya está cancelado obviamente la tasa de la jefe es del 8.5% me pagan por plazo fijo a 365 días un 8.5% si le ven claro yo tengo una si sale para las colas profe sí sí sale o sea yo cuando cuando tenía porque esta ya ya cancelé esto tenía tenía unos cuánto tenía unos 15 mil si me salía para las colas pero porque yo no le yo le reinvertía le reinvertía le reinvertía le reinvertía entonces claro pero bueno en un momento dado ya profe y usted qué dice mejor es mejor invertir o guardar o tener guardado en un banco híjole depende ahí sí tiene que sentarse a ver miren yo le pongo yo le pongo una 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 situación yo por por situación de mi familia mismo yo vivo en un departamento pequeño yo soy solo ahorita entonces vivo con dos cuartos tengo dos cuartos en el está haciendo un edificio aquí al lado y y es con tres cuartos yo necesito ya pasarme a un departamento más grande no sé si han visto si se ve deben ver porque de vez en cuando ahorita no porque estoy medio con mi hija aquí entonces no estoy que no se vea nada más pero tengo las guitarras tengo todo ahí en una sola porque es un pequeño el departamento entonces me estoy pasando un departamento más grande pero cuando yo me pongo a sentar y por ejemplo una vez mi mamá me preguntó será de invertir y le estaban sobrando de una venta que hizo de una casa 150 mil dólares o le iba a sobrar no tenía en ese momento y era una casa ya hecha que estaban pidiendo 150 mil dólares pero hagámosle con 100 mil dólares digo cuánto podemos sacar cuánto se está sacando ahora de arriendo más o menos se calcula miren 100 mil dólares al 8.5% anual porque eso estaba pagando la YEP no sé cómo estará pagando ahora ya digo yo ya saqué para poder invertir en el departamento 8.5 pero yo lo invertí así porque por mi necesidad no porque yo sienta porque ya van a ver miren 100 mil dólares al 8.5% cuánto 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 genera al año 800 850 dólares claro hay que restarle unos 500 unos 300 en realidad del solca y de otros impuestos pero digamos que yo ya saco unos 800 dólares al año en el banco depositándole a plazo fijo si yo compro una casa compro 800 seguro estoy hablando de 100 mil dólares verá póngale verá ¿quién tiene calculadora? 8 mil perdón 100 mil ya por punto 085 ya eso queda 8 no 85 mil porque dijo 100 mil sí por 0.085 son 8 mil 500 ¿no es cierto? 8 mil 500 deme dividiendo eso para 12 ser la 708 33 miren si yo compro una casa de 100 mil dólares y puedo cobrar un arriendo de 753 o de 360 por ejemplo vale la pena la inversión ¿no es cierto? en una casa si no mejor depositamos en el plazo fijo y voy a recibir 8 mil 500 dólares al año ¿no es cierto? de hecho hay la opción de que me mensualicen y todo más o menos ¿no? y eso póngale en 150 mil que valía una casa porque hay un problema en Cuenca Cuenca está sobrevalorada por lavado de dólares ¿sí? porque la gente recibe remesas no estoy hablando de drogas necesariamente aunque debe haber algo de eso un poco pero más que nada reciben dólares desde el extranjero y como quieren invertir para los del extranjero aceptan pagar un dinero más alto porque esa inversión es una inversión por si acaso vuelva o por si acaso le pase algo al pariente que está en él lo cierto es que los precios de las viviendas inmobiliarios en el Ecuador en Cuenca es más alto que la media del Ecuador si se entiende una pregunta y fuera de este tema por ejemplo en el tema de bancos más o menos ¿usted qué opina del Bitcoin? porque por ejemplo en El Salvador ya es una moneda nacional es una moneda nacional están con problemas pero ya sí, sí quería llegar ahora a eso porque ahí quería terminar entonces déme un segundo me hace acuerdo pero entonces claro ustedes ven 100 mil dólares y dicen yo necesitaría sacar 700 dólares de arriendo ¿qué casa de 100 mil dólares que no es cara ¿qué casa de 100 mil dólares o sea en Cuenca en el mercado de Cuenca de 100 mil dólares se puede cobrar de arriendo 700 dólares mensuales 730 solo los departamentos del arremigio pero son departamentos de 60 metros 70 metros y los de la calle larga pero ya para el común de los mortales o sea que tenemos casas o que se puede tener una casa por ahí para no es una inversión no es una inversión no es una inversión y de hecho la mayor parte de constructoras lo que hacen es construir y vender construir y vender construir y vender no es una inversión como inmobiliaria el arrendar aquí en Cuenca excepto esas zonas que yo les estoy diciendo y por eso miren e inclusive esas zonas tienen el problema de los migrantes que vendrían a ser los migrantes jubilados los americanos o los europeos que ahora de nuevo ya salió que somos estamos entre los 10 países más buscados o 10 ciudades más buscadas a lo largo del mundo para ir a pasar la jubilación el gasto de ellos relativamente comparado con su con su nivel de de montos de jubilación es mucho más bajo aquí entonces la gente viene claro pero vienen acá y suben suben los precios de las zonas de la ordeña ortoñez lazos por ahí para Río Amarillo en algunas zonas de Chauyabamba también entonces se van disparando y ya los precios se alejan pero bueno en todo caso eso generaría un problema entonces decir yo en que invertiría si ustedes se suban 100 mil dólares más o menos tienen que hacer ese cálculo o sea porque normalmente los proyectos obviamente ya les dan de dar una materia porque en todas las carreras se les da alguna materia financiera en la que ya van a ver normalmente en Estados Unidos calculan con un beta de mercado dice bueno yo me voy a meter en este negocio de acá en este negocio de hacer cinta de scotch no sé qué entonces voy a voy a poner plata y voy a poner 100 mil dólares para 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 comprar las acciones de esa empresa entonces yo que tengo que hacer primero bueno dice lo que pasa es que esta empresa para poderse constituir necesita gastar tanto dinero en tanto tanto en tanto tanto en tanto y se hacen un proyecto y se vamos estimamos que vamos a tener las ventas anuales de tanto luego traigo a valor presente saco el valor actual neto saco la tasa interna de retorno que es la tasa a la que a la que a la que a la que la inversión se hace cero si saben eso la tasa interna de retorno es la clave pero bueno pongámosle como si fuera el valor actual neto porque esta no es una materia de finanzas entonces yo digo digamos que yo voy a coger el valor actual neto que es el valor actual neto yo pongo con menor menor con signo negativo el valor de la inversión ya digamos mis 100 mil dólares y voy a poner con valor positivo las ventas que tengan en los flujos ya digamos que el primer periodo no tengo nada de venta o si tengo unos unos mil dólares que se yo estoy poniendo inventándome más en el segundo periodo tengo que traer a valor presente no es cierto matemáticas financieras unos digamos que voy a vender siempre mil dólares en el primer año estoy hablando del primer año enseguida voy a vender mil dólares en el segundo año entonces traigo esto en el segundo año voy a poner mil dividido para uno más y aquí es la clave ¿no? pongo un beta de mercado o pongo una tasa de interés vamos a poner primero un beta de mercado elevado al cuadrado porque le voy a traer al 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 del segundo periodo al al iniciar más otros mil sobre uno más y ya déjeme usar más bien la tasa de interés siempre voy a usar la tasa de interés ¿no? una tasa de interés que podría estar hecho normalmente pero en el Ecuador no al cubo no sé si acá me equivoqué y puse menos dos o ya estaba la raya pero no es al cubo nada más ¿no? al cuadrado era acá mil dólares más y ahí si quieren el flujo circula perdón el flujo el flujo neto de efectivo va a ser siempre el mismo constante mil dólares pues luego sirve para hacer las fórmulas mejor nada más para uno más la tasa de interés en el periodo N elevada elevado a la N ¿se ven? y así voy trackando entonces si es el beta o es la tasa de interés bueno el beta en Europa normalmente es el beta de mercado voy a coger ¿cómo más o menos ganaría una inversión en un grupo de empresas parecidas a la de a la de a la de las cintas y digo ah bueno pero porque ahí hay información acá no hay esa información el tamaño es muy relativo en ese tipo de empresas y bueno más o menos entonces es preferible poner la tasa de interés porque yo lo primero que pienso es si tengo cien mil dólares mejor le pongo plazo fijo en uno o dos bancos y cooperativas en unas dos o cuatro cooperativas voy dividiendo así para para diversificar por si acaso por si acaso porque eso también es otra de las recomendaciones en inversiones no hay que invertir todo en el mismo banco vaya a pasar lo del 99 no necesariamente no estamos mal pero pero bueno podría pasar entonces no todos los bancos quebraron entonces no todos los bancos se quedaron con el dinero de los depositantes si si les devolvieron pero muchos años después ya un valor mucho menor bien entonces eso sería ahora si si cerremos con lo de las bitcoins miren las bitcoins son puestas por Nayib Bukele en El Salvador Salvadores no si 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 entonces lo primero que hacen para poner miren las bitcoins son un activo financiero y no me dejaron acabar con los mil millones de los de los de Suiza cierto ya me distrajeron para que vean como como tanto es un activo financiero miren verán claro que puede ser por lavado de activos de mil millones de dólares en Suiza pero también puede ser por esto de acá que de las tasas de interés imagínense que yo tengo mil millones de dólares tengo solo dos opciones prestarle a un país emergente o prestarle a un país desarrollado normalmente un país desarrollado no va no va no necesariamente me va a aceptar ¿no? pero un país emergente si le puedo prestar mil millones de dólares y si se cae el gobierno y llega una un gobierno contrario o dictadura y dice toda la deuda que contrajo el anterior que no verán que no estoy hablando lejos de las cosas que se han pasado entonces puede ser que pierda hasta los mil millones de dólares ¿si se entiende eso? ya entonces claro los mil millones de dólares es medio riesgoso colocarlo en un banco ahora la siguiente opción es que le dé a un gobierno que sea seguro de todas formas ahí los costos de transacción son más altos ¿ya? pero es menos probable que yo pueda colocar mil millones de dólares sin que me pregunten mucho ¿no? entonces la última pero no es opción pero les digo si a alguien se les pueda ocurrir es coger los mil millones de dólares y fraccionarlos en créditos en microcréditos o en créditos de un millón de dólares ¿tienen idea del costo de hacer eso? es terrible y si yo no tengo el negocio de banco no es tan fácil ¿si le ven? entonces yo tengo ese bono ahora un poquito la trampa también ahí ¿no? ya digo que sí lo de Suiza puede estar ahí lavado de activos pero también puede ser gente que diga bueno como tener este dinero por lo menos acá yo me van a asegurar que ese dinero no se va a perder ¿ya? y también hay otras opciones para tener en caso de que hay una utilidad algún tipo de rendimiento ¿no? pero no están escritas sino son opciones ya digo es una pequeña trampita dígame Jerny este profe ocurría ahí digamos el lavado de dinero en eso de que dice que una persona le preste mil millones de dólares a un país y que este país luego de unos años le devuelva este dinero ya a nombre de esta persona pero o sea ¿cómo ocurre el lavado de dinero ahí si al momento en el que pasa eso todo se todo se tiene como que decir ¿por qué le está depositando tal cantidad de dinero? porque digamos si usted quiere hacer una transferencia tiene que poner el por qué del dinero está dando por dos razones muy buenas por dos razones la primera es que estamos estamos hablando de Suiza y Suiza no pregunta quién le deposita ya en Suiza hay números de cuenta no hay personas que revisen sin embargo si yo ya logro recibir ya y la otra la otra razón es que cuando yo tengo mil millones de dólares y yo le presto por ejemplo yo coloco en la bolsa de valores de París digamos así el Club de París me meto al Club de París me dicen bueno como una forma de lavar vos cómo puede o bueno no me dicen yo ya sé cómo puede uno hacer emito bonos pequeños de un millón de diez millones de cien millones emito bonos pequeños y les voy colocando en un mercado y yo mismo me voy comprando a un precio cada vez mayor ahí voy lavando el rato que yo voy haciendo esas compras ya digo siempre no es tan fácil lavar dólares no es así y no estoy yo diciendo que yo sepa exactamente cómo se lava pero de lo que se ha visto en los papers y en las cosas más o menos así van haciendo van haciendo compra recompra recompra casos que se han dado si se dan hay personas que y yo eso sí lo he visto bien cercanas que se sientan y dicen esa casa vale 300 mil yo le pago 400 mil usted va y firma por 400 mil y yo le pago 20 mil más para que usted pueda pagar los impuestos de esos 100 mil extra les pagan porque ya tiene lavado los 80 mil claro porque los 320 mil ya le pagó pero él como firma por 400 mil esa es la forma más sencilla de lavar pero también es más complicado porque la gente no es que acepta sino más a un pobre mortal que logra vender una casa de 200 mil dólares que no es que no es tampoco tanto pero bueno ya es una persona de los ingresos medios he tenido la suerte de que cuando construyó era una zona barata y ahora ya es cara y llega alguien y le dice yo te hago fírmame por 300 mil dólares y yo te pago la diferencia de los impuestos pero dame firmando a uno le da miedo uno no firma o sea no cualquier persona firma ya entonces no es tan fácil entonces van buscando así en la bolsa de valores compra recompra hasta que alguien por ahí dice bueno yo voy a poner que te recompré tanto pero te voy a dar menos para que me quede lavado esto y voy haciéndolo así más o menos yo me imagino también es así eso de poner en cuentas de otras personas lo que dice usted ¿no? los testaferros que por supuesto claro verán que con el fallecido prefecto del Guayas pasó eso lo que pasa es que la gente primero ya se olvidó y después ya digo yo no soy juez no soy fiscal no tengo por qué saber si eso era verdad pero tuvo una acusación un poco antes de morir bien grave él tenía una persona que estaba estaba contratando obras con la prefectura ¿sí? y esa persona le van ahí y le buscan los medios de comunicación y era un señor de la tercera edad que no tenía idea de lo que le estaban hablando entonces cogían un nombre que no era no sé si sería al azar pero digamos parecía que cogían un nombre al azar y le acreditaban a él contratos de esa de la prefectura ya digo no soy juez no estoy diciendo que haya no digo que él lo haya hecho tal vez alguien más algunos decían que los hijos y todo ya digo pero ese es un modus operandi también para para poder lavar dinero en cambio de obras de la corrupción voy a hacer una obra le voy a pagar a este señor si es que llega a contraloría va a decir y este señor ¿por qué no hizo? pregúntele al señor al señor como era un señor de la tercera edad la contraloría se demora seis o ocho años en llegar a auditar él ya no iba a estar ni de prefecto ya digo no estoy diciendo que él haya sido culpable capaz que al señor ya ni la encontraba entonces un poco así entonces sí es bien raro pero sí puede pasar ese tipo de corrupción bueno volvamos a las bitcoins porque se nos acaba el tiempo quedan ocho minutos entonces miren lo de las bitcoins es interesante cuando nace en realidad nace como un activo financiero la bitcoin puede ser considerado un activo financiero no es una moneda si aunque lo llamen coin o sea la traducción de coin es moneda saca nace nace la primera bitcoin o la primera criptomoneda realmente de una encriptación que funciona como una especie de como una especie de y eso les recomiendo de nuevo en pocas palabras de Netflix ahí explican muy bien eso no empieza como una forma de 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 blockchain que se llama un bloqueo en cadena que lo hacen varias computadoras y cada computadora tiene un pedazo de esa cadena más o menos o sea para explicarles ya digo porque yo mismo todavía no la entiendo muy bien pero más o menos así entonces cada uno tiene un esta parte si la entiendo la siguiente no la entiendo y luego una cuando se plantea este esta persona que ni parece ser que existe como con el nombre que el que tiene le crean esta esta moneda la gente empieza a comprarla entonces cuando nace nace con en el equivalente a dólares de hoy con menos de un valor de un centavo cada un cada bitcoin ahora cuánto cuestan cuánto costaron llegaron a costar podían podrían llegar a costar hasta más de 100 mil dólares en algún momento del año pasado llegaron a pasar la barrera de los 100 mil dólares cada bitcoin esa bitcoin ¿no? ya y algunas otras también que tienen buenos valores yo he visto hay algunas bitcoins que valen 10 mil son valores fuertes que se pueda comprar las billeteras electrónicas que le dividen que uno se reparte entre varias personas y ya la inversión dice yo pongo 500 otro pone mil ya cuando ya llegamos a la una bitcoin se compra no sé no sé exactamente cómo funciona eso estoy siguiendo algunas cosas una de estas me animo si es que no tengo que invertir más de lo que pueda perder que es la clave que acepte perder la clave número uno de cualquier inversión es uno no invierte más de lo que acepte perder nunca inviertan más dinero ¿cómo es? el dinero de las mensualidades que tengan que pagar de sus gastos normal si les sobra por ahí perdón disculpe ¿y qué sirve comprar los bitcoins? porque yo sé que son acciones son como acciones pero ¿para qué? o sea ¿por qué las compran las personas? ¿y por qué ahora están siendo como teniendo su auge en estos años? porque ahora te dicen como que es muy importante que inviertas en las bitcoins y todo eso pero ¿qué? ¿qué es lo que se vende y se compra? ¿por qué va subiendo el precio? no entiendo bueno una cosa tengan cuidado eso de que recomiendan yo por ejemplo no recomiendo comprar bitcoins es muy volátil no es para personas que están empezando la gente les muestra hay demasiadas opciones demasiadas posibilidades de trampa hay gente que les hace que hace como si fueran estos este modelo Ponzi que se llama de pirámides como si fueran pirámides muy riesgoso creo que yo creo yo creo así a mi manera de ver si a mí me preguntan ¿me recomiendas comprar una bitcoin? no yo lo único que estoy diciendo es que si por ahí me sobran 500 dólares que ya no me gasté que bueno voy a ver qué pasa digo algún rato voy a intentar voy a ver qué pasa y voy a poner pero de ahí yo decir que a mí me interesa eso no es más un interés medio académico pero bueno ¿cómo funcionó así? así funcionó como un activo financiero es diferente a una acción cuando yo compro una acción de una empresa si le estoy haciendo a la parte financiera de que de que me valoren en el mercado más esa esa acción y el próximo año diga ah güey vos le compraste uno yo te pago dos y ahí yo ponerme a dudar sí porque la utilidad fue de punto 8 ¿no es cierto? pero normalmente yo cuando compro una acción yo espero que la empresa sea la que tenga la utilidad pues al final del año se reunirá la junta y me pagarán 80 centavos por cada dólar que invertí si alguien me viene y dice te pago un dólar digo tal vez no porque yo este año gané por 80 el otro año capaz que gano 1.20 porque ya más o menos veo cómo crece la empresa no sé si me hago entender la diferencia entre un activo financiero que puede ir creciendo de valor más por la oferta y la demanda de ese activo y una acción como tal es que sí la acción se puede volver un activo financiero pero la acción como tal también está atada al mundo real a la producción de esa empresa y a las ventas de esa empresa yo ahí yo me quedo y digo bueno quiero comprar esta acción por esas razones ahora cuando yo digo ¿por qué voy a comprar una Bitcoin? ¿la Bitcoin qué produce? hasta ahora nadie sabe nada cuando Elon Musk me parece que era el de los Tesla o uno de ellos empezó a hablar mal de las Bitcoins la gente las Bitcoins se vinieron para abajo pero bastante ¿no? y ahí había también de nuevo un meme las personas ahí desesperadas las personas que que tienen que tienen Bitcoins se dirán que es un meme nomás que tienen Bitcoins desesperadas corriendo de un lado a otro y abajo una persona durmiendo y dice dice arriba los que tienen Bitcoins los que sí estudiaron así o sea es un meme nomás es una broma pero es raro o sea cuando uno se pone a pensar es demasiado riesgoso el Bitcoin demasiado riesgoso no es algo sale por ahí alguien y habla mal del Bitcoin y cae pero bastante tanto es el ejemplo pero miren allá eso es un activo financiero cuando ese activo financiero se vuelve a una moneda es cuando yo puedo hacer transacciones una moneda es moneda cuando yo puedo hacer transacciones esto ya es de la materia ¿no? cuando es una moneda cuáles son las características del dinero ¿no es cierto? que sea de bueno de libre circulación de general aceptación características del dinero ¿no? general aceptación libre circulación general aceptación y bueno podría tener curso legal un curso legal es que es que legalmente se acepte ese dinero porque a veces es legal y forzoso ¿no? pero bueno aquí en el Ecuador es legal y que sea poco otra característica que no es que uno coge una hoja del árbol y ya es dinero que sea poco dinero que sea durable como el oro o como el papel moneda que también es durable y así alguna un par de características más que ahorita no las tengo en mente ¿no? entonces la Bitcoin prácticamente y como suerte cumple esta de acá ¿sí? entonces máximo es un activo financiero pero cuando cuando va y Bukele acepta poner a la moneda primero se hace un colchón financiero que es de unos no sé cuánto pongamos unos creo que era 10 millones pero bueno porque es un país pequeño unos 100 millones de dólares digámoslo así para estas fluctuaciones pero lo interesante es que cuando Bukele compra el precio de la Bitcoin que estaban más o menos estaban unos 70 en unos 100 mil dólares ahora esas mismas Bitcoins están entre 70 y dicen que puede llegar hasta 40 mil dólares ¿sí? entonces todavía no se están haciendo transacciones con las Bitcoins le veo a la gente que está ahí en este Kaiser por ejemplo que es una página que habla bastante de las Bitcoins que están ya ahí un mes creo que están en El Salvador haciendo algunos hasta sacaron libros y todo pero todavía yo no le considero no se considera una moneda ni siquiera en El Salvador ¿sí? ya creo que hay y ya está listo el software porque ya muestran dice aquí está tu sueldo cuando el rato que empiecen a pagarles y eso dice el último video el rato que empiecen a pagarles el sueldo en Bitcoin ya está pero ya uno ya entra al cajero y dice esto está en dólares esto equivale en Bitcoin pero todavía no está circulando así bien en El Salvador ojalá suba de precio de nuevo el Bitcoin porque si no ahorita hasta el momento El Salvador está perdiendo mitad por la mitad si no es que menos de la mitad o sea no está ganando entonces usted no tiene Bitcoins no no para qué yo tengo un compañero profesor que tenía yo ya les digo si a mí me preguntan no soy un experto hay otros profesores del mismo decano por ejemplo es experto en esta parte de las finanzas y él estaba estaba investigando hace años mismo las Bitcoins pero si a mí me preguntan lo poco que sé yo no le veo recomendable ya digo qué pasó en El Salvador tan medio 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 complicada la cosa ojalá lo que sí dicen en ese reportaje no es que la Bitcoin siempre vuelve a subir siempre vuelve a subir algún rato pero es que yo todavía no encuentro dónde está el proceso de generación de valor una empresa que está sobrevaluada cuando cuando las personas demandan una acción como Facebook por ejemplo o lo que les decía en el 2000 las empresas que decían ya ya vamos a empezar a vender porque vamos a hacerle una página para hacer vender por internet y cuando en el 2001 más o menos dijeron no no ya no vamos a poder hacer cayeron el precio de las acciones pero ellos por lo menos tenían una idea Facebook que entonces retomó esa idea y después dijo no no si vean ya estamos cobrando publicidad ya hay valoración si le ven ya hay unas ventas ya hay una cosa entonces ya el accionista ya puede vender más caro todavía porque la gente dice no si ya van a empezar a aumentar las utilidades de hecho así pasó con Facebook y suben de valor si le ven Bitcoins discúlpenme puedo ser medio anticuado pero no le veo dónde está generando valor pero y que también puede pasar pero no veo dónde podría llegar alguna vez a generar valor a menos que realmente se haga una moneda en varios países y ahí si la gente como necesita para comprar el pan para comprar ya se conecta con cosas productivas y ahí si ya podríamos decir ya ahí si la Bitcoin ya es una moneda entonces ya tiene otro tratamiento que es el mercado de divisas que usan swaps que usan forwards que eso ya algún rato hablaremos si es que si es que me dan a ustedes con ustedes macroeconomía listo muchas gracias estamos en contacto el día de mañana nos vemos o me avisan si es que se suspende o no se suspende no 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 se suspende la clase ya listo nos vemos sí bueno gracias profe que sea oficial y yo no tengo problema ya gracias nos vemos gracias profe gracias profe gracias